El plan de alto rendimiento de la UAR creo que es muy importante, viene mostrando ya sus frutos hace unos años. Vos ves las evaluaciones físicas que tienen los chicos al comienzo y cada año se va aumentando, el piso cada vez está más alto, también nosotros ponemos la vara más alta porque lo que estamos haciendo es preparar jugadores para que jueguen en Puma, para que jueguen en Racky Championship, no para que jueguen en una Vodacom. Veo que el plan está dando resultados, se van viendo jugadores argentinos que se desarrollan en el medio local y que por ahí antes eso era mucho más difícil que un chico que todavía juega el Racky en Argentina pueda disputar partidos internacionales con los Pumas. Era impensado y hoy en día se está dando y a poco cada vez son más los que tienen esa posibilidad. Si ustedes miran el tamaño de los chicos, de los juveniles cuando pasan a la etapa senior, creo que ya vienen con un desarrollo físico muy importante y a su vez con todo el entrenamiento de las destrezas y la técnica individual que también sorprende. Se vienen haciendo muchas cosas bien, como por ejemplo el aspecto físico, la parte de nutrición, todo, la verdad que hace como que nos podamos focalizar más en los detalles y no estar trabajando más, haciendo más trabajo de base. ¿Esta concentración en Rosario para los seniors nos sirve para empezar a incorporar el sistema? Tiene ya una parte más definitoria en cuanto al plantel, al equipo que va a viajar a Sudáfrica, así que tiene la misma importancia que todas, pero obviamente estamos más enfocados ya en la elección de los jugadores. Creo que es muy importante, es un paso previo a lo que va a ser la competencia que ha dado con CAP y creo que es una semana clave como para ir definiendo la lista. El sistema cambió, así que nos sirve para empezar a incorporar el nuevo sistema y ya empezar a ponerlo en práctica. La concentración de la plata nos enfocamos en destreza, ahora también estamos trabajando en destreza, pero ya enfocado en el sistema de juego, todo está basado ya en el sistema de juego, ya preparando el equipo para viajar. Mi objetivo ahora es la Huacom, prepararme muy bien físicamente, hacer una buena pretemporada y demostrar que estoy al nivel que se necesita para estar en los Pumas nuevamente. Poner foco en los detalles, en practicar las destrezas individuales que en el contacto que por ahí durante el año no se pueden trabajar, creo que es importante aprovechar este tiempo y bueno, darle importancia. Me parece que lo mejor es sentirse uno más, a pesar de que obviamente el haber jugado, el haber estado en campeonatos con los Pumas y los partidos y bueno, por ahí eso te va dando experiencia, mi ideología es tratar de ser uno más, de transmitir esa experiencia, si alguno tiene alguna duda o me quiere preguntar algo, siempre voy a estar abierto. Se va con muchas ganas, con muchas ganas de formar parte del grupo, de tener un buen torneo tanto en la cancha como afuera, de formar un buen grupo y de seguir creciendo cada uno como jugadores y que de ahí salgan la mayor cantidad de Pumas posible. Los veo cada vez mejor en lo físico, en lo técnico, así que cada año se va dando pasos para adelante que es un poco el objetivo que tiene todo este sistema. ¡Gracias!